Hay dos noticias muy especiales para compartir con todos nuestros asociados. Se trata de los bonos educativos que habitualmente la cooperativa de Yerumal realiza para los estudiantes universitarios y los estudiantes de colegios privados, desde el nivel de primaria. La cooperativa ha destinado a través del Comité de Educación la suma de 141 millones de pesos para bonos educativos de todos aquellos asociados que estén realizando estudios universitarios desde el nivel tecnológico en lo adelante. Son los mismos requisitos que el año anterior, así que postúlense para este bono educativo de la cooperativa de Yerumal. También los asociados que estén realizando cursos de inglés o en cualquier idioma extranjero pueden participar en el auxilio de 100 mil pesos por nivel que la cooperativa de Yerumal desde el Comité de Educación ha destinado para ellos.